Sí. Sí. Este, 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 mira, te lo juro que es que hay uno en particular, bro. De verdad, hay uno en particular, tío, que es una locura, tío. Vale. Todo viene, el tema del efecto Mandela, todo viene por la muerte de Neso Mandela, ¿vale? Que dicen que si murió, mucha gente recordó que escuchó en las noticias que murió de viejo y muchas, y otras personas escucharon que murió en la cárcel. Ojalá invitar a la Meja a un buen trócolo. Aquí hay otros, o sea, me hace radio porque estamos hablando de un tema aleatorio y te envían y te dice uno ojalá invitar a la Meja a un buen trócolo. Ok, tío, pues dale, bro. Bueno, básicamente eso, ¿vale? Este es el tema más raro de todos, tío. KitKat, bro. KitKat, tío, no tiene diéresis en medio, tío. ¿En serio? No, no lleva, tío. Lo igual. O sea, es que te lo juro por mi vida, tío, que yo de pequeño, tío, cuando me comía un KitKat, me acuerdo de la diéresis, tío. Me acuerdo de la diéresis que había en medio, tío. Que había una diéresis en medio y... Un guión, eso. Un guión, eso. Un guión en medio y no lo tiene en verdad, tío. O sea, nunca lo ha tenido, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible eso, tío? O sea, sí que lo tuvo. Bro, yo de pequeño, de verdad, al 100%. O sea, es que esa es la que más me ha raro del todo. Esa es la que más, 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 más raro, incluso más que la del Monopoly. ¿Por qué? Porque es que de pequeño me acuerdo a la perfección la primera vez que me dieron en un KitKat de estos, tío. Que, que... Que la barrita esta era rollo como... Como tómate un descanso o algo así. Yo qué sé, ¿sabes? No sé, tío. Era una... Me acuerdo... Es que me acuerdo perfectamente, bro. Como si fuese ayer, de verdad, te lo digo, tío. Me acuerdo que tenía una barrita, tío. De verdad. 100%, tío. Es que 100%, buah. Es que pondría la mano en el fuego. Te lo juro que... Es que pondría la mano en el fuego porque era así, tío. ¿Quién de... ¿Quién de estas se acuerda que tenía la barrita? ¿Quién de aquí se acuerda? Yo... Yo digo que tenía la barrita. ¿Los demás también lo piensan o no? Sí. Yo no estoy seguro. Bueno, la verdad es que yo no me quedé con tanto detalle, así como para acordarme de una u otra. Cualquiera de los dos me la pones y me la vendes. No, ya sé que te la vende, pero me refiero... Tú estás... O sea... Bueno, no sé. A ver... Sin la barrita me parece... Me parece una palabra rara. Es que queda raro sin barrita, tío. Es que... Es que lo ves sin la barrita y no tiene sentido, tío. A ver, para la gente que nació hace tres días, pues yo entiendo que para ellos la buena será la de la derecha. Claro. Pero para la gente que ya tiene más de, no sé, 15 años, pues probablemente la suya, la que recuerde él, sea este, tío. La gente me dice que nunca tuvo barra, pero... Yo la recuerdo sin barra. Pero qué edad tenéis que aprender, 12 años, cerdos. O sea, pero si es que... Es que es esta, tío. Es con barra. Siempre he sido con barra, tío. Siempre, tío. Siempre. Y lo buscas en internet y nunca... No sale. Lo he buscado, eh. No sale. Buscando y no... No sale. Muchos creen que la Mona Lisa está sonriendo ahora, pero que antes no se le notaba emoción alguna en el rostro. ¿Cómo? ¿Verdad? No, a ver. Bueno, esta la vamos a pasar, ¿vale? Hombre, ejemplo. Jorge el Curioso no tiene cola. La verdad que yo estos dibujos no los he visto, así que esto lo puedo comprar, la verdad. ¿Quién ha visto Jorge el Curioso? Yo lo he visto. ¿Y tenía cola o no tiene? Pero no recuerdo. O sea, yo creo que no tenía, ¿eh? Yo no recuerdo cuál. No, yo lo recuerdo sin. Y esta de Pikachu, yo me acuerdo, tío, de que sí que tenía una cosa aquí negra, tío, de pequeño. Yo recuerdo que sí, pero no. Vale, la de Monopoly está de las que más me ha guayado también porque es que te lo juro, tío. Yo con mis primos hacía la tontería de ponerme aquí una moneda o un tapón de botella y decir, ¡Ey, soy el señor de Monopoly! Ya lo explicaré por qué todo esto, ¿eh, amigos? Ya lo explicaré. Vale, esto, esto, súper importante, bro. Ah, sí. Esta canción de Queen, bro, esta canción de Queen, no acaba diciendo, o sea, es que me hace falta porque te hace, uy, no la puedo poner porque va a saltarme el copyright y va a venir un hombre aquí y me va a clavar un puñal y me va a decir, ¡Tem, pon el copyright imbécil! Porque aquí en Facebook es así. Aquí pones dos segundos del copyright y te cae un metilí... Marzucreper te envía una bomba a tu casa, prácticamente, ¿sabes? Pero bueno, al final de la canción... No. 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 Mira, estoy loco. No dice off the world. No dice off the world, ¿no? No, no dice in the world, ¿no? No, chavales, no dice eso, ¿no? No dice eso, chat. No dice eso. No dice in the world. Nunca ha dicho in the world. Nunca. Según la nueva era. Según nunca ha dicho in the world. Dice We are the champions. Y ya está. Se acaba la canción. Sí. Yo lo cantaba con mi primo. Yo me acuerdo ahí gritando por la casa de mi abuela y todo eso y lo decíamos. Que si no dice in... Mira. Me va a soltar el copyright. Sí. Ya está. Y se acaba. Of the world. No. No hay of the world. No hay. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay of the world. No hay of the world. No hay. Nunca ha habido of the world. Nunca ha habido of the world. Nunca ha habido of the world. Nunca. No, 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 no. Creo que esto está... Esto... Porque es un concierto de la guitarra. No, bro. No, te lo juro, bro, tío. Que yo sé que puedes pensar que no, pero nunca ha habido of the world. Nunca, bro. Nunca. De verdad. De verdad. No rayéis, chavales. De verdad. Que es que nunca lo ha habido, tío. Que es que nunca lo ha habido. ¿Y por qué recordamos al final que termina diciendo eso? No sé, madre. Pero yo tengo una que no sé. ¿Recuerdan la película de Blancanieves? Cuando baila habla al espejo. Vale, sí. Eso también. Eso hablaremos luego. Eso hablaremos luego. Espérate, espérate, espérate. Oye, Conrad. La película de Blancanieves, ¿vale? Esa es la más heavy para mí, man. No, no, es que es una locura, amigo. Y luego explicaré el por qué de todo esto. Luego lo explicaré. Bueno, explicaré mi teoría absurda y loca de por qué todo esto, que probablemente no tenga ningún sentido, pero que muchos de vosotros compartiréis porque la he dicho yo. Sí, probablemente. Sí. Pero es la teoría que he pensado yo. Ahora, cuando acabemos de ver un par de efectos más, os explico cuál es mi teoría de por qué pasa todo esto, ¿vale? Atención. Espérense al final. Vale. Otro efecto mandala más. La película de Blancanieves, ¿vale? Cuando va a hablar con espejo, con el espejo, ¿qué dice, Rusito? Espejito, espejito, ¿no? ¡No! Sí. ¡No! ¡No dice espejito, espejito! ¡No lo dice, bro! ¡No, bro! ¡No lo dice! ¿Quién es la más bonita? Dice... No dice espejito, no dice espejito. Espejito malvado, ¿quién es la más bonita? No, no, no. O sea, eso sí, puede ser. Pero en Latinoamérica puede ser. Pero aquí dice flipante espejito, ¿quién es la más flipante y guapa del... No, broma. Ah, vale. No, pero nunca dice espejito, espejito. Verá. Me dicen, dicen aquí, dicen aquí, está editado. A ver, Jorge, amigo, Jorge, amigo, no está editado, bro. Créeme, créeme, amigo, de que esto no está editado, ¿vale? Es el canal oficial de Queen, ¿vale, compañero? Es el jodido canal oficial de Queen de YouTube, compañero. Puedes ir tú mismo y buscarlo, amigo. Puedes ir tú mismo, vas a la canción, al canal oficial de Queen y la escuchas, compañero. No está editado, ¿vale? Vale, después después, lo del espejito, espejito, nunca existió, ¿vale? Eso es muy heavy. Yo sé que al principio del trito lo he dicho, me vais a tomar por loco, me vais a tomar por loco, vais a pensar que estoy zumbado, lo sé, lo sé y me arriesgo a eso, pero de verdad, bro, nunca ha existido lo de espejito, espejito. Esto tampoco, lo de In the World tampoco ha existido. Eso lo dice a mitad de la canción, pero no lo dice al final, nunca lo dice al final. Y no, no está editado este vídeo. Créedme, chicos, que este vídeo no está editado. De verdad, lo he buscado, o sea, es que todo esto que estoy diciendo no es algo que diga, hey, mírate, esto sí, jaja, esto sale. No, no, lo he buscado, tío. O sea, he estado full rayado buscando cada una de estas mierdas para confirmar si era verdad o no. Y creedme, amigos, que esto es el jodido canal oficial de Queen, de YouTube, bro. al final, tío, ¿en serio? O sea, no, hacedme caso que no. ¿Qué dice el Axus? En la canción oficial, esto lo tengo que decir porque lo busqué ahora, en la canción oficial, la que tiene 245 millones de reproducciones, no dice al final in the world. Es que, es eso, y luego hay gente que lo ha editado para que diga in the world al final. Al final, sí. No, no, en los conciertos, ellos, hay conciertos que tienen 97 millones de reproducción en su canal también oficial, pero son conciertos en vivo, si dicen al final in the world. Bueno, no sé si eso es así. Pero, pero, la canción oficial no es así, ¿vale? Básicamente. Después, vale, lo hemos visto antes, Mickey Mouse lo hemos visto antes, esto, aquí está, aquí está. Eso es heavy, madre. Nunca dice espejito, espejito mágico, pero ¿por qué? Si yo de pequeño me acuerdo, tío, que decía espejito, espejito mágico. Es que me acuerdo perfectamente, tío. Buah, me va a saltar el coperno de otra vez, me cago. Sí, cuidado. ¿Cómo que es clavo del espejo, tío? Qué mentira, tío, qué mentira. Mi infancia a la mierda, te lo juro, no dice, o sea, no sé. Creo que va en una cuestión de versiones porque en esto yo no puedo estar loco, yo me acuerdo claramente donde decía lo de espejito. No, en Latinoamérica tampoco. Vale, lo dice, ya está, no te preocupes, si la exupe dice que sí, ya está. No, a lo mejor no es a Blancanieve, pero hay otra Blancanieve en la que se adaptaron y pusieron lo de espejito y pensamos que es esta. No, no, es que después de este efecto la gente lo que hace es que rehicieron. La misma gente de Disney hay cosas que lo rehicieron por todo el revuelo que se hizo del efecto. A ver, bro, créeme que ya empezamos con el doblaje. Amigos, no sentense en el doblaje, me cago en la hostia. O sea, de verdad, estamos viendo esta mierda y la gente está sentada en el doblaje. En Shrek, me acabo de fijar, dice, espejito, espejito. Sí, pero porque en Shrek sí, pero antes de Shrek, ¿vale? A ver, esto es un efecto Mandela de la hostia, ¿vale? Y punto, ya está. Este es el más heavy, sí. Este es el más heavy de todos, tío, prácticamente. Posiblemente de los más heavy, posiblemente. No dice espejito, espejito mágico y yo recuerdo perfectamente que decía espejito, espejito mágico. Luego explicaré el porqué de todo esto, a ver, bueno, mi teoría absurda de porqué es todo esto, pero bueno, la teoría que hace que al menos mi cabeza no explote. Vale, después, en Star Wars, ¿os acordáis de que os lo he dicho esto? Sí. Vale. No, nunca ha dicho, nunca dice, Luke, yo soy tu padre, pero estás muy, es que, mira, es que nunca, bro. aquí es cuando, aquí es cuando, aquí es cuando lo dice, mira. ¿Ves? Sí. Nunca dice, Luke, yo soy tu padre. No. Es que en castellano tampoco, en castellano, lo he buscado en castellano también, y no, y no lo dice tampoco. Nunca dice, Luke, yo soy tu padre. En castellano dice, no, yo soy, coma, yo soy tu padre, dice en castellano. Nunca dice, en inglés sí que es verdad que dice otra cosa, pero en castellano, o sea, es que nunca lo ha dicho, bro. Y lo he buscado mil veces, te lo juro, lo he buscado mil veces, y no, no lo dice en ninguna peli, tío, en ninguna, pero en latino dice, sí, yo soy tu padre. Joder, es que no sepa qué explico la cosa, no sepa qué explico la cosa, ya lo sé qué dice eso, pero digo que nunca dice, Luke, yo soy tu padre. Nunca dice, Luke, yo soy tu padre. No. Si es que es lo que estoy explicando, Luperto. Es lo que estoy explicando, que nunca dice, Luke, yo soy tu padre. Siempre dice, no, yo soy tu padre, o yo soy tu padre. Una de las dos. Pero nosotros pensamos que dice, Luke, yo soy tu padre. Claro. ¿Entiendes? Sí, usted, pero yo no lo recuerdo, yo siempre supe que yo soy tu padre. No, nunca ha sido mi padre. No te gustaría. El hombre del tanque de China. Ah, vale, sí, bueno, este no lo he visto, pero es como el rollo, que sí que es verdad que había un tío que se puso delante del tanque, ¿no? Pero, ¿cómo lo recordamos? Hostia, que sube al tanque y todo el cabrón, ¿pero qué hace? Que se sube al tanque y todo el cabrón. ¿Qué hace? Bueno, este no sé lo que significa. Vale, ah, sí, este también, que recordamos a, bueno, es que es una película un poco más ya tal, pero bueno. Bueno, mi teoría, amigos, mi teoría, alocada, ¿vale? Lo voy a contar. La cuento ya, ¿no? Sí. Y nos vamos ya a jugar a una mierda. Es que, ya vamos aquí, con los misterios, un buen rato. Bueno, amigos, esta es mi teoría. Si no lo he contado todavía, cabrón. Que no, que cuando ellos, al principio, las imágenes sí eran como nosotros recordamos, pero con el pasar de los años lo han cambiado sublimemente. No. Es decir que estamos en un universo paralelo. ¡Cállate, Ken Flow! ¿Sí era eso? ¡Cállate, joder! O que morimos y renacimos. ¡No, no es eso, no es eso, no es eso, ¿vale? A ver, mi teoría es la siguiente. Hay una película, ¿vale? No es Matrix, que se llama 2012. ¿Qué pasa en esa película, Laxos? ¿Es el fin del mundo? Sí. El fin del mundo, es el fin del mundo, amigos. ¿Por qué es el fin del mundo? Porque los mayas vaticinaron que era el fin del mundo, ¿verdad? En la película. Sí. Porque está basado en una historia real, realmente. porque el calendario maya acababa en el 2012, ¿vale? Pero, lo malinterpretaron porque a maya, gente que todavía conoce la cultura maya y todo esto, decían, decían, que esto lo he visto ya en vídeos, he visto entrevistas a mayas, todo esto, movidas, y decían que no es que vaticinase el fin del mundo, sino que vaticinaba una nueva era. Por lo tanto, por lo tanto, quiere decir que todo lo que ha pasado antes del 2012 es como una especie de, como otra era, ¿sabes? y ahora, como que hemos cambiado de era, hemos cambiado como de realidad o algo así, o como que dos realidades se han juntado y en nuestra realidad, en esta realidad de ahora, Kit Kat no lleva guión, pero en mi realidad que yo vivía anteriormente, en mi universo paralelo, sí tenía guión, ¿vale? Así que no es que yo esté loco, sino que hemos cambiado de universo paralelo, amigos. ¿Dónde se consigue eso que te metiste? Se juntó mucho con el almeja. Acerté lo que dijo, eres cualquier hombre. El hombre del Monopoly, el hombre del Monopoly, en mi realidad de la que yo vengo, ¿vale, amigos? Soy un viajero entre realidades, ¿vale? No os rígáis. Soy un viajero entre realidades. He viajado entre realidad y realidad y en mi realidad el hombre del Monopoly llevaba monóculo. Los que recordemos que el hombre del Monopoly llevaba monóculo sois de mi realidad. Los que no recuerden al hombre del Monopoly con monóculo, que los recordaban así a la derecha, como el de la derecha, venís de otra realidad. Entonces, se han juntado dos realidades porque ya los mayas lo vaticinaron. Los mayas vaticinaron en el fin del mundo cuando vieron que no fue... Ah, no. Era el amanecer de una nueva época. No, eres tontísimo, Ruperto, porque antes de que llegase el 2012, yo me vi entrevistas de mayas, ¿vale? Bueno, de mayas, de gente que conoce la cultura maya y toda esta picha y decían, no, es que no sé por qué dicen eso de que es el fin del mundo, porque no es que sea el fin del mundo, es que es el inicio de una nueva era. Decían eso en todas las entrevistas y las que vi decían eso, bro. Lo del fin del mundo se lo ha inventado un tío para hacer películas, ¿vale? Y ya está, punto. Eh...